Yo no sé si sonríes para verme enloquecer Te pones linda pero no sé para quién Si tú supieras lo que siento cada vez Que yo te veo, me pongo nervioso Ay Dios, qué calor Sudo nervioso Nervioso, nervioso Esa nena me vuelve loco Nervioso, nervioso I just wanna get out of the friend zone Tengo un poco de miedo pa' decirle No quiero ser la cara de su chisme Te lanzo mirada y me curva Me gustan todas tus curvas Tú me haces subir la presión Tú me robas mi corazón Como una ladrona Ella es una bomba Yo no sé Si sonríes para verme enloquecer Te pones linda pero no sé para quién Si tú supieras lo que siento cada vez Que yo te veo, me pongo nervioso Ay Dios, qué calor Sudo nervioso Nervioso, nervioso Esa nena me vuelve loco Nervioso, nervioso I just wanna get out of the friend zone Si me demoro se me la lleva Y pensé que ella es mi reina Toma un trago pa' coger fuerza Por ella, mi reina Que yo te veo, me pongo nervioso Ay Dios, qué calor Sudo nervioso Nervioso, nervioso Esa nena me vuelve loco Nervioso, nervioso I just wanna get out of the friend zone Hey! ¡Atención! ¿Por qué? Leute, yo, бы a gente que yo te veo ¿Y跟 qué? ¿Por qué? BienIL Les voy a bailar Quero Quero Se Quero Gracias.